Picasso está inmerso en la tradición española y en este contexto es en el que tendemos que entender el diálogo que establece con Francisco de Goya. Toma de él no solo las formas, las composiciones, sino también podemos descubrir que hay en ellos paralelismos biográficos e incluso personales. Picasso de algún modo se siente reflejado en Goya, en su rebeldía, en su individualismo y en ese enfrentamiento que ambos tienen frente al clasicismo. En algunos casos vemos grandes similitudes formales y en el caso de la tauromaquia, que es una de las secciones de esta exposición, tenemos que decir que a ambos artistas les fascinaba la fiesta de los toros y de hecho cuando Picasso recibe el encargo de ilustrar la tauromaquia o arte de torear de Pepe y yo, vuelve la mirada a Francisco de Goya, vuelve la mirada a su tauromaquia e incluso toma algunas escenas directamente, porque escenas de la tauromaquia de Pepe y yo, suertes que aparecen en la de Picasso, están tomadas, copiadas, inspiradas directamente en otras estampas de Goya, ya que son suertes que en el momento de Picasso no existían. Aquí podemos ver dos escenas de guerra, la carga de los mamelucos, su boceto de Francisco de Goya, y una guerra de la independencia, de los años de juventud de Pablo Picasso. Podemos ver, por un lado, las similitudes formales y también esa visión especial que tienen ambos artistas de mostrarnos la guerra que es coincidente. No quieren mostrar el heroísmo, no son las grandes gestas, sino que es la guerra como destrucción. En la guerra no hay vencedores, en la guerra perdemos todos. ¡Gracias!